Amigos, la verdad hay mucho tema sobre la gente que termina odiando a los Ewoks, la verdad en realidad no entiendo por qué, porque pues al final si fueron de mucha ayuda para derrotar al imperio, yo sé que dicen, es que cómo es posible que estas cositas hayan ayudado, pero no es como que digamos que los Stormtroopers sean unos genios de la guerra, o sea, siempre se ha sabido, así que pues digo, yo no les veo el odio, y honestamente yo pienso que se agarraban popularidad porque en el año del 84 y del 85 se hicieron dos películas relacionadas a los Ewoks. Una de ellas es esta, la caravana del valor, donde vemos que pues estos dos jóvenes junto con sus padres llegan a la aldea de los Ewoks, y lo que está pasando es de que a los dos padres de ellos los terminan secuestrando, y ellos les terminan pidiendo ayuda a los Ewoks para que pudieran rescatar a su padre, o sea, sí, definitivamente la película sí es mala, pero pues al final los Ewoks se me terminan siendo unos personajes la verdad bastante curiosos, y de verdad que sí son útiles. Vuelvo a decir, yo creo que sí fue el éxito porque hubo una segunda película de los Ewoks, igual aquí regresan personajes de la primera película, donde ahora se están uniendo contra un malvado que lo que quiere es tener los recursos del planeta, y la verdad digo, también es mala película, pero vuelvo a decir, para que hayan sacado dos películas de los Ewoks, significa que hay algo más del odio que la verdad sí le vieron para que tuvieran su película. Las dos películas se encuentran disponibles en Disney Plus.